Lamentablemente, el terrorismo ha sido un factor determinante en el marco de muchas acciones legislativas y políticas en los últimos años. Todas compartimos la necesidad de una regulación eficaz. Sin embargo, hay un empeño excesivo en políticas criminales punitivistas, olvidándose de otras medidas, a nuestro juicio, mucho más efectivas. También ha ocurrido en esta transposición de la directiva. Para nuestro grupo es imprescindible abordar como acciones prioritarias el agotamiento de los recursos financieros, intervenir los instrumentos que consolidan su sostenimiento y ahondar en los problemas políticos. Imprescindible abundar en acciones preventivas y no tanto en medidas punitivas. Sin embargo, y con la transposición de esta directiva, de nuevo podemos comprobar la deriva punitivista como único referente de acción contra la lucha contra el terrorismo. El legislador español, amparándose en las supuestas exigencias comunitarias, ahonda en medidas excesivas y desproporcionadas, olvidándose de los flujos internacionales que son el arma fundamental para el terrorismo internacional. El texto de la justificación de nuestras enmiendas creemos que es bastante claro. Como ejemplo, estas son algunas de las cuestiones que nos preocupan. Primera, la pena máxima del delito de alteración de precios en el mercado, de difusión de noticias o rumores y uso de información privilegiada con realización de operaciones que lleven lugar a engaño, pues ha de triplicarse desde los dos hasta los seis años. Nuestra propuesta era la que se adecuara a la recomendación de la directiva comunitaria. Segundo, se introduce un nuevo óptimo penal, el nuevo artículo 285 bis de delitos contra el mercado, que parte de un fuera de los casos previstas en el presente artículo, lo cual ya deja claro su grado de indeterminación, con una pena máxima de cuatro años. No se sabe muy bien qué casos son esos, pero sí que el bien jurídico a proteger es la integridad del mercado y la confianza de los inversores. Un nuevo delito de riesgo, a diferencia de los anteriores delitos de resultado, y que abarca los casos que hasta ahora eran supuestos de mera infracción administrativa. Tercero, el artículo 368 del Código Penal, que penaliza la falsificación de moneda y que también es objeto de modificación. Es un claro ejemplo de exceso penal, penas de entre ocho y doce años, similares a los delitos contra la vida y delitos de agresión sexual. Proponíamos en este caso, además de una rebaja de las penas en estos supuestos, la posibilidad de imponer las penas inferiores en uno o dos grados en atención a las circunstancias de los hechos del culpable o de la situación de riesgo objetivo y real generado. Consideramos que es imprescindible dar la facultad al juzgador de adecuar la pena al caso concreto. Cuarto, mención aparte tienen los delitos de terrorismo. Hay varios autores que están advirtiendo que con legislaciones como esta se consolida un derecho penal basado en la sospecha, que pretende perseguir penalmente la radicalización con penas desorbitadas, tipos penales superpuestos y que se solapan entre sí sin ningún tipo de armonización legislativa. Y por mucho que lo intenten justificar, sin fundamento en esas directivas que pretenden servirles de base. Con esta redacción damos otro paso más en el ensanchamiento punitivo que estamos viviendo en los últimos años. Ejemplo de ello es la creación de nuevos tipos penales que necesitan de varios párrafos para explicarse a sí mismos y justificar su presencia en el Código Penal. Tipos penales, algunos generados por las sospechas o por riesgos difusos que no permiten ni siquiera una rebaja de sus excesivas penas para adecuarse a las circunstancias del hecho y del riesgo generado. Prácticamente se olvidan las vinculaciones entre terrorismo y sus nuevas formas de financiación, estrechamente ligadas a operaciones de blanqueos de capitales, a la utilización de paraísos fiscales y al uso de criptomonedas a través de DigWeb como plataforma operativa. Esta línea es indispensable contra la financiación del terrorismo, el fraude fiscal y el blanqueo de capitales, pero también contra su propia existencia y capacidad operativa. Estos problemas no solo afectan al sector financiero, sino que recaen indirectamente sobre la mayoría de la población. Las fugas de capitales, esas que sirven de base para el terrorismo internacional y su ilusión, están calculadas en unos 11.000 millones de euros anuales. Este marco necesita ser actualizado con cierta urgencia. Hablamos sin más de una de las caras más sangrientas y peligrosas del crimen organizado internacional. Merece, desde luego, un análisis mucho más profundo que un mero redactado de algunos artículos del Código Penal. Con el objetivo de impedir que los mercados y el terrorismo desestabilicen nuestra comunidad, necesitamos ser cautos y extremar los cuidados para solventar las indeterminaciones de los tipos penales, algunos generados por las sospechas que podrían derivar en una política criminal vulneradora de derechos básicos y garantías y no efectivas contra los auténticos problemas de la lucha antiterrorista mundial. En definitiva, deriva punitivista y mala técnica jurídica aprovechando la transposición de una directiva europea ni es eficaz, ni garantista, ni adecuada en términos de política criminal. Muchas gracias. Muchas gracias.